Muchísimas gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima Ya no me mires así, que no es que soy loco por ti Son lo lejos que serán, yo soy el hijo el primero en conversar Yo no soy un verdadero, yo no soy un vividor, mi amor Para que dar tu orden, para que andar con juegos, algo índice Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, hacer una Lo que dicen los demás, tu belleza, la vergüenza, que me trae tan loco Pon en tu parte para ver qué pasará Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, hacer a un lado Lo que dicen los demás, tu belleza, la vergüenza, que me trae tan loco Pon en tu parte para ver qué pasará Yo no soy un verdadero, yo no soy un vividor, mi amor Para que dar tu orden, para que andar con juegos, tú dime, tú dime, tú dime Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, hacer una Lo que dicen los demás, tu belleza, la vergüenza, que me trae tan loco Pon en tu parte para ver qué pasará ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!